Ayer tu alegría, que sabe de musas Ya nada sorprende, vigilia del tiempo Respira y adentro se siente el latir Asombrólo en tus ojos, que asombran la noche De luna africana en tu cielo un feliz De las cataratas, casas en las montañas El ritmo la llama, la llama feliz Puro cielo, pura luna, puro encuentro, puro amor Luna late, brilla luna, cielo y ritmo en tu canto Ayer tu alegría, que asombran la noche No tienen ganas de bailar Vamos, por mirar Yesssss Yesss 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 Puro cielo, pura luna, puro encuentro, puro amor Luna late, brilla luna, cielo y ritmo en tu canto Puro cielo, pura luna, puro encuentro, puro amor Luna late, brilla luna, cielo y ritmo en tu canto Muchas gracias Muchas gracias Hugo Fatoruso Ana Carina Rossi, por favor